¡Ey nanos! Aquí estamos en La Sorrera y allá tenemos el jefe. Vale, me enseñaré para que lo veas. Estamos haciendo un vídeo aquí sin que tú lo sabías. Cuando pillas la cámara, mira esto. Cuando pillas la cámara y lo veas, ya lo veas. Sí, sí, sí. ¿Fem piso cruce? Sí, va. Fica't a gravar. No me cabe. Me agraecemos como hacemos el ridículo. ¿Ahora? ¿Y ahora? ¿Qué no me llevo el cap ahora? ¡Ah! 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 Hola, buenas tardes. Oh shit, podríamos ir por esta línea. ¿Y el Jordi? Sí, la vertical. ¿Qué hacemos, la vertical o...? Probablemente vamos a hacer vertical. Hemos vertical al Jordi. Vamos a mirar eso. Si la saca, no es saca. No, no. No, no. Ya, ya. ¿Qué están para matar también? No, ya. ¡Ua! ¡Ja! 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 ¡Súperman! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!